¡Suscríbete al canal! Marca el teléfono Una noche paseando solos Servirá para hablar de todo Pero invítame ya, que quiero conocerte Invítame, niña poética Invítame, siente la música Bailaremos tan abrazados Que seguro que habrá pecado Pero invítame ya, que quiero conocerte Marca el teléfono Ya estás aquí, suena el teléfono Ya estás aquí, esto es fantástico Yo te había llamado antes Si el amor no fuese tímido Pero estás aquí ya Y no puedo creerlo Estás aquí, niña poética Ya estás aquí, eres la única Ya estás aquí, eres la única Abrázame fuerte Niña romántica Niña poética Niña romántica Niña romántica Niña romántica Gracias.